No hay nada que hablar Para comenzar un mundo nuevo Lo nuestro aquí terminó Mi sufrimiento acabó La copa se regoció y vuelvo Nada me puedes decir que me compensa Solo pensar en ayer me da vergüenza Vivir contigo un error Seguir contigo un peor Quiero volver a empezar Todo deseo Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy a ti Porque ya no soporto a este infierno Olvídame No te quiero como yo de la salida Olvídame Olvídame Que ya pagué mis pecados Viviendo a tu lado la vida Nada me puedes decir que me compensa Solo pensar en ayer me da vergüenza Vivir contigo un error Seguir contigo un error Seguir contigo un peor Quiero volver a empezar Todo deseo Todo deseo Olvídame Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Olvídame Me voy a ti Me voy a ti Porque ya no soporto a este infierno Olvídame No te quiero ni otra salida Olvídame 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 Que ya pagué mis pecados Y vengo a tu lado la vida Olvídame 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 Perdígame, que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí, porque ya no soporto este infierno Olvídame, no te quiero, no hay otra salida Olvídame, olvídame Que ya pagué mis pecados, te pierdo a tu lado la vida Ay, la vida Rosario Rosario Mirame ¡Suscríbete! ¡Mírame!